¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Artis Amel y esto es Los Ojos del Espectador. Hoy día vamos a hablar de la película Hellboy 2, El Ejército Dorado. Hellboy 2 o Golden Armin es una película del año 2008, protagonizada por Ron Perman, y dirigida por Guillermo del Toro, basada en el personaje de Mike Mignola y publicada por Dan Hobbs en la secuela directa de Hellboy del año 2004. En esta ocasión Hellboy tendrá que enfrentarse a un terrible enemigo por el control de una corona que es la llave para controlar a un terrible ejército de criaturas mecánicas. Además, su relación con Liz pasará por diversos problemas. La película es una buena continuación de la película del año 2004. En ella vemos una evolución en los personajes de Hellboy, en el personaje de Liz y en el personaje de Eve, que es el personaje que tiene un poco de protagonismo en esta historia. Vemos cómo avanzan con sus vidas y vemos también diversos matices de ellos, diferentes facetas de cada uno de ellos. En cuanto a producción, la película realmente mejora notablemente con todo, con todo, estereografías, efectos, historias, desarrollo de personajes. Y lo que más me gustó es que los nuevos personajes, como el príncipe Nohara, que a pesar de ser un villano, tenía razón en muchos aspectos, tenía razón en esa guerra hacia los humanos. Y sus acciones tenían un motivo para salvar a su... A pesar de que sus acciones eran de los más cuestionables, hay que ser sinceros, él trataba de buscar lo mejor para su pueblo, a pesar, como dicen, como mucha gente trata de hacer lo incorrecto por razones correctas. Otro personaje que me encanta también, y es la contraparte, si Nohara es la fuerza, el proteger a su pueblo, está su hermana, que es la princesa Nohara, que tiene una gran parte dulce y amorosa. ¿Por qué? Porque ella busca la paz, busca la paz, y también tiene una hermosa historia romántica con él. Claro que no llegan a una historia muy romántica, pero buscan algo. Otra persona que me gustó bastante fue el de Johan Krauss, y que fue una buena figura de autoridad hacia Hellboy, una persona que tenía el poder, una persona que tenía esa autoridad, sobre todo para demostrarle que, a pesar de su gran poder, de su todo, Hellboy también tenía que tener órdenes, porque a veces su arrogancia, inclusive también su impulsividad, puede causar grandes males. Lo que me gustó de esta película, los personajes crecieron. Aquí pudimos ver a un Hellboy más maduro, pero a pesar también que maduró un poco el personaje, también vemos que se deja llevar por su impulsividad, a veces como dicen, una contradicción, pero es cierto. Y también nos damos cuenta que el interés que tiene hacia el personaje de Liz, quiere que la gente lo conozca, que la gente aprecie, que él siempre se mata por proteger al mundo, pero esa decisión puede traer cosas buenas y cosas malas. Otra cosa que también me gustó fue que le dieran a conocer un interés amoroso a Eve, y las misiones del AIDP, que es la agencia para la que ellos trabajan. También me gustó que Hellboy se diera a conocer al mundo, porque ellos de estar siempre en las sombras, a veces para todo héroe, a pesar de como dicen todo lo que sientan, se siente un poco, se sintió que Hellboy no era apreciado, pero también se dio cuenta de algo, que a pesar que se diera a conocer, que los protegiera y que todo, Hellboy jamás sería uno de ellos. Nunca sería considerado como un ser humano, y hubiera mucha gente que le tendría miedo, le tendría terror, por su apariencia y más que todo por su origen demoníaco. Y eso es lo que a veces el príncipe, una vez le reclama el príncipe Nuada, que por más que ellos, que él se esfuerce, la gente o los humanos no lo iban a aceptar. O bien, a ver, pocos seres humanos que lo aceptarían, más que todo por el temor, por el miedo a lo diferente. Ahora, otra cosa también que me gustó mucho, fueron los motivos del príncipe Nuada para estar en todo esto. Él, como le dice, le dice a Hellboy que jamás lo van a aceptar, y eso es cierto, porque muchos humanos no aceptaron al Hellboy cuando él se presentó, cuando él se dio a conocer ante el mundo. Mucha gente lo veía como un monstruo. Otra cosa también que estuvo muy buena fue la profecía del ángel de la muerte, sobre el futuro de Hellboy, que fue realmente interesante. ¿Por qué? Porque nos podían decir que si hubiera una tercera parte de la película, nos darían a conocer que Hellboy podría ser el enemigo, o podría ser uno de los principales antagonistas, porque la profecía dice que él va a destruir el mundo, que él va a ser el causante de la destrucción. Es por eso que eso es lo que llama a todos los tensión. Esa, ¿cómo sería la visión de Guillermo del Toro cuando tomes a un personaje como Hellboy, que está destinado a ser el destructor, pero al mismo tiempo él trata de cambiar esa profecía y convertirse en el protector? Eso es interesante. Ahora, el personaje de Johan Carlos, como lo dije en un principio, me parece uno de los personajes más interesantes. ¿Por qué? Porque es una figura de autoridad, es un líder, es un amigo y es un aliado. Otra cosa que también estuvo muy interesante fue el diseño de producción, como lo dije antes. Aquí hubo un mayor despliegue que en la primera película. Es decir, lo podemos ver en el maquillaje, en los efectos especiales, no solamente en los efectos especiales digitales, sino también en los efectos especiales de producción de miniatura, perdón, de títeres, máscaras, maquillaje, que como siempre es espectacular y que es destacar como siempre el magnífico trabajo que hicieron en Rolperman en convertirlo en Hellboy, hay que estar sincero, también el maquillaje que le dieron a Evie y a los demás personajes, que realmente estuvo muy bueno. No solamente en ellos, sino en la creación de criaturas, desde el diseño del personaje del príncipe Nuala, la princesa, el rey y los demás seres a la sala de los dientes, todo. Tanto digital como animatronic estuvo perfecto. Aquí nada más podemos ver también las locaciones, los escenarios. Y también me gusta, sobre todo hay que ser sincero, para que Hellboy exista tiene que haber un gran actor, un gran director y un buen guión. Pero aquí, más que todo, es el carisma que tiene Rolperman, la actuación de Rolperman. Uno, tú le crees que es Hellboy, tú le crees que es Hellboy. A pesar de todo el maquillaje, tú le crees la expresión, tú le crees la forma, el tono de voz, sobre todo si la ven en el idioma original, que es perfecta. Tú lo ves que es bravo, decidido, pero al mismo tiempo, cuando está con Lys es tierno, dulce, algo inmaduro eso sí, aunque también como que el personaje ha madurado, pero como en su historia. Pero es inmaduro en algunas afirma, porque es como lo dijera en el principio de la película, por más que él parezca que su fuerza y todo esto viene como un muchacho. Y me gusta eso, que él protege a los suyos. A pesar de todo, protege, ama a los suyos. Y, como se puede decir, es una persona, bueno, es una criatura que quiere y quiere también que sea ser querido. Y eso es lo que me gustó de Hellboy. Además, también me gustó, bueno, la trama abierta que dejó para la historia. La trama abierta porque sabemos que Lys y él van a estar juntos, que Lys está embarazada, que va a tener gemelos y que las guerras y los peligros que va a haber para la humanidad va a ser mucho más grande porque en cualquier momento Hellboy puede afectar su destino demoníaco. Eso es lo que también es interesante ver en la próxima película. Bueno, sí sé que sí es que se hubiera estrenado la película, porque voy a hablar pronto de la película de Hellboy, la nueva versión. Perdón, pero Hellboy, el ejército dorado o Hellboy de Golden Army, me encantó. Es una muy buena escuela, es una historia con personajes evolucionados, con personajes que al mismo tiempo pueden tener una apariencia monstruosa, pero al mismo tiempo pueden ser humanos. Tenemos a Hellboy decidido, fuerte, pero que tiene problemas de inseguridad porque él tiene miedo en arruinarlo con Lys porque ama a Lys, la quiere. Pero al mismo tiempo él a veces no se siente que no es suficientemente bueno para ella. Lys, que quiere a Hellboy, pero al mismo tiempo no sabe cómo puede reaccionar cuando sepa que va a ser padre. Tenemos a Ivy, que es una criatura que es lógica e inteligente, pero ¿qué pasa cuando esa lógica e inteligencia conoce el amor? Conoce a la persona indicada, a la persona que tú has clic. Ella es la persona que yo amo. Y eso es lo que me gustó, porque lo dieron personajes que a pesar de sus poderes, a pesar de su apariencia, a pesar de su, inclusive a su destino, son humanos, más humanos que los humanos. Guillermo del Toro hizo un magnífico trabajo, tanto en la 1 como en la 2. Y lamentablemente nunca va a haber una tercera parte de Hellboy dirigida por ese magnífico director e interpretada por un genial Ron Perlman. Bueno amigos, me despido. Mi nombre es Arcezamel y estos han sido los Trabajos del Espectador. Muchas gracias. Hasta la próxima. Me despido. Gracias. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y comenta y compártelo con tus amigos. Estamos atento a tus comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificación. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales para comunicarnos.